Amigas y amigos. Hola amigas y amigos. Aquí estamos Frank y yo en otro parque de Staten Island para que vean qué bonito está la temperatura hoy. Y salimos a dar una vueltecita para que ustedes vean y grabarle un poquito aquí para que vean cómo está la temperatura y cómo está. Y vamos a caminar un poquito por aquí ahora y les voy a pasar un poquito por este parque para que ustedes vean qué bonito está. Y mientras voy llegando allá quiero aprovechar este video para decirle muchas gracias a todos los suscriptores nuevos que han entrado nuevo a mi canal. Le doy las bienvenidas y les digo que los quiero. Gracias por apoyarme y que cada día trataré de hacerle mejores videos. Y gracias por estar conmigo recorriendo este camino. También quería decirle a ustedes que estoy trabajando cada día más duro para tenerle muchos videos. para que no se me aburran. Y busquen en los videos míos anteriores que tengo muchos diferentes videos más. Entonces ahora seguimos caminando un poquitico por este parque que está un poquito lleno de agua aquí. Pero está muy, muy bonito. Esto es en Staten Island, Nueva York. Y en este lugar yo he notado que hay muchos parques, hay muchos lugares donde ir y pasar el día familiar con nuestras familias, nuestros hijos, familiares y amistades. Y tenemos que irnos por allá porque hay mucha agua por esta parte. Baby, al agua, ahora guía. Yo creo que vamos a tener que virar porque me he metido en un lugar y no traigo las botas apropiadas para esta agua que está aquí. Tenemos que dar la vuelta por allá porque entramos por una parte que no era y parecía que no había agua, pero traigo unas botas de gamusa y se me han llenado de un poquito de agua alrededor. Pero como ustedes ven, el día está de lo más lindo. Muy bonito que está. También hay unas partes donde están resbalando por la nieve, como en unas lomitas allá. Si ustedes no conocen Staten Island, yo los invito a que vengan por acá para que vean qué bonito está. Yo vivo en New Jersey, pero como ustedes saben, yo tengo mi relación con Frankie, que es italiano, vive aquí en Staten Island. Y los weekendes los paso aquí y algunos días entre semana hasta que ya definitivamente yo venga para vivir aquí ya con él. Estamos haciendo algunos arreglos en la casa para ya estar, si Dios quiere, junto a los dos. y voy a estar un poquito lejos de mi trabajo, pero todo en la vida no puede ser como perfecto. Tengo que manejar para llegar a mi trabajo, pero contenta, feliz, tranquila. Y este blog es familiar porque quiero que ustedes sepan, si no me conocen, yo tengo una hija, se llama Kathy, de 32 años, que todavía vive conmigo, se va a casar pronto ya este año. Y bueno, también tengo una gatita que se llama Niña, y esa es mi familia más cercana y Frankie, que ustedes lo están viendo aquí. Que él habla un poquito de español, yo creo. Hi, amigas. Hi, amigas, amigas. A él le gusta mucho ver los videos y yo le cuento que me gusta hacer mis videos. Y para ti, como este es un blog que voy a hablar un poquito más de mí, cuando yo empecé la relación con él, yo no le decía que yo tenía un canal y mi hijo un día me dijo, mamá, tú tienes que decírselo porque un día él se va a dar cuenta y tú no se lo has dicho. Entonces, más o menos como al mes y medio, casi dos de empezar la relación, fue que un día dije, bueno, Frankie me gusta, me siento bien con él, pero ahora cuando yo le diga que yo hago videos, yo creo que esto se va a terminar aquí porque costumbres diferentes, países diferentes, y aparte de eso también estar con una youtuber, eso era ya demasiado para él, yo creo. Porque, figúrate, una cubana, entre una familia italiana, con mi gatita que donde quiera que vamos la llevo, y aparte de eso, estar con una youtuber también, que no es fácil. Porque cuando yo voy a los lugares, siempre saco mi cámara y es grabando, reviso los mensajes, reviso mi canal, y entonces, pero gracias a Dios cuando se lo dije, vi en su cara como que no le molestó, le gustó, y la verdad que me está apoyando, me apoya en este proyecto mío, y me siento muy contenta porque es una tranquilidad que tengo, porque si a él le molestara, entonces fuera como que ya no puedo ser yo, que no puedo hacer lo que a mí me gusta. Y yo le dije a él que yo estoy contenta porque él me apoya también en algo que a mí me gusta, y que yo no quiero dejarlo. Y siempre estamos juntos, compartimos todo, y gracias a Dios todo va bien. Aquí me está diciendo que dónde están los guantes míos, y fue que se me quedó en el carro y hay un poquito frío. Entonces, bueno, aquí tengo a Frankie, él es un hombre bueno, me da tranquilidad, me siento bien, y estamos felices, gracias a Dios. Esto demuestra que siempre es un nuevo amanecer, y que siempre encontramos nuestra pareja, que nos da felicidad, tranquilidad, amor, y yo estoy muy bendecida de Dios y agradecida por habernos encontrado y estar juntos. Y aquí le está enseñando que tiene a Rocky en el pulove, él es un fanático de Rocky Balboa, Bueno, ustedes saben que él no habla español, pero siempre él está contento y mirando los videos, y bueno, les manda un besito, y yo también. Que Dios me los bendiga, gracias por estar en mi canal, los suscriptores nuevos, un besito, gracias por suscribirte y apoyarme, y espero siempre muchos videos de mí, de mi corazón, para ustedes. Un besito, las quiero y los quiero, hasta el próximo video. Bye.